hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de mal team ctf en torren al fin esta ocurre antes o mucho después de que estuve jugando esa de cosa que se llama eso es mal king si eso también es chévere o captura la bandera o es mal king aunque es mal el mal king es más chévere porque lo tienes que preocuparte por una bandera vamos a ver qué pasó hay no qué bestia vamos por la bandera este me gusta la torre de marfil vamos por la bandera azul digo roja es muy divertido este porque es que tú entras y sales corriendo hay casi casi sí muy bien ya ya estamos papavoso quien se pone ese nombre por dios pero bueno dar man abandonado listo ya se ha matado ya hizo no pé pero ya hizo no pé puede caer hay que recuperar la bandera nuestra ahí ya está listo ponga la donde está la bandera del equipo rojo uy qué pasó ahí black perdimos la bandera vamos por la bandera vamos 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 adiós eso me encanta me encanta me encanta ayuda necesito ayuda necesito ayuda necesito ayuda 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 ay no asalto terminado hemos terminado uy qué bien listo llegamos al siguiente asalto por la bandera azul digo roja esto pone divertido allá hay uno con espadas así que vamos a robar bandera tomada listo cubrimos el la retirada del compañero la retirada del compañero corre muchacho corre que viene listo perfecto una carrera una vamos curámoslo estoy para acá alguien más que voy por la bandera no no hay más creo que hay más gente por acá adiós adiós jajajaja corre muchacho ay necesito ayuda ya que alguien me puede ayudar gracias vamos cobrame 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 juego terminado si si jajajaja muy bien carrera terminada jajajaja una carrera muy interesante de capturar la bandera así que vamos a la siguiente no sé siguiente prueba así que esperemos un ratito listo estamos acá con one flag one flag one flag one flag one flag one flag vamos carga 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 y esto sería siguiente video a ver si podemos grabar para el lunes yo creo que está sábado y domingo este debe estará el domingo creo bueno que suban bueno hágale estamos contra el equipo rojo el equipo rocket lo que van a estar defendiendo a muerte la bandera buenos si efectivamente ahí muchachos prendiendo la bandera casi 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 pero bien 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 creo que es una buena opción de llegar ahí salta muchachos una sola bandera espero que no se alargue demasiado porque no me gusta que se alargue porque no es tanto por la longitud del video bueno si es por la longitud del video es que solo por una bandera es complicadísimo listo muy bien corran corran casi se ha venido a tu equipo pero se fue rápido corre 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 al fin del asalto listo vamos a defender esta como sea estamos con la bandera no es que yo sea bueno en defensa de banderas son tres minutos así que iremos bien ya se verá atropellar jajajaja ay 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 mira atropellar también que vaina has muerto esta chévere esta de ruinas defiende la bandera vamos muy bien lunatic gigabytes destroyer ah destroyer 108 creo que se llama listo estamos aguantando un poco que eso no implica que nos van a caer por la espalda vamos dos minutos cuarenta y seis tenemos que aguantar poquito hay un vehículo de la UNCC rápido me acaban destruir mi máquina mortal vamos a aguantar un poquito acá cesar su vehículo en su contra vamos aparece o desaparece uy que bien voltealo gracias donde esta la bandera donde esta la bandera vamos la bandera mantengala ahí listo abatido vamos ya se va a acabar ya se va a acabar bandera de vuelta muy bien un minuto y veinti y pico para ganar mantengámonos en esta torreta improvisada a ver se puede no se puede diez minutos vamos vamos oh no un minuto un minuto oh o tu u otro otro vamos otro si podemos aguantarlo quedan treinta treinta segundos ay no destroyer 108 vamos a ver vamos a batirlo como sea 10 segundos 10 segundos para ganar asalto terminado si ofensiva muy bien salir por la ofensiva vamos a ver recojamos esto no soy bueno para los tanques así que prefiero que otro compañero lo lleve casi bandera bueno bandera tomada voy a proteger al muchacho el compañero bandera tomada vamos aparentemente lo acaban de abatir si hay no el tanque estaba por ahí cerca necesitamos algo para destruir ese tanque es que ese tanque nos está reventando pegando una reventada vamos sigue corriendo tiene que hacer una rodeo bastante amplio para poder llevarnos la bandera imagino que hay enemigos ahí cerca vamos si pero siga gracias llévensela 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 la bandera la bandera la bandera llévensela llévensela la bandera pero ya llévensela no la quiero ir por acá terminamos de avanzar hace mucho mi video listo has terminado muy bien una cosa espectacular game over así porque espero que les haya gustado este video nos veremos en una nueva oportunidad así que hoy domingo que verán este video así que nos vemos hasta luego adiós chau